¿Va Bitcoin ahorita a subir a 30 mil dólares? Esta pregunta vamos a analizar hoy. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como el reloj suizo y si no estás suscrito, ya sabes, ve para abajo, suscríbete por favor porque en los próximos meses vamos a tener aquí algo muy, muy, muy emocionante. Felicidades a todos que estaban conmigo sobre tantos meses en este mercado bajista, mercado de osos o en tanto tiempo donde realmente era muy difícil de ganar dinero, de tener ganancias pero ya ahorita ya entramos en el mercado alcista. Déjame tu billetera porque cada lunes, cada jueves yo hago un sorteo y puedes ganarte 50 dólares en Bitcoin. Si no tienes una billetera de Bitcoin, ábrete una, entra en YouTube, ¿Cómo abrir una billetera? O entra aquí abajo, ves unos enlaces, está ahí, hay unos exchange donde tú puedes registrarte también por unos depósitos. Tú vas a recibir bonos, también otras empresas que te dan un bono por usar sus servicios, SwissBornCrypto.com, por ejemplo. Entonces, ¿qué esperas? Búscate tu billetera, déjala y gánate lunes o jueves 50 dólares. También tengo un canal en Telegram donde tú puedes entrar totalmente gratis, no cuesta nada, nunca voy a cobrar nada y allá tú vas a obtener mucha, mucha, mucha más información y puedes conectarte con otra gente y hablar sobre criptomonedas todo el día, gente de todo el mundo. La verdad estoy muy feliz y muy agradecido contigo porque sin ti, sin que tú veas todo el día este contenido que yo estoy publicando, sin que tú me das un like. Por cierto, ve de una vez para abajo y rompe, 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 rompe este botón de los likes y vamos a entrar en el contenido. También voy a hablar hoy de una persona que dice que va a invertir un billón, va a llevar sus inversiones a un billón de dólares y una persona conocida del mundo del entretenimiento. También tenemos hoy muy, muy, muy buen contenido, te va a gustar mucho. Obviamente un análisis técnico y yo te voy a decir porque yo pienso que vamos a llegar a los 30 mil y exactamente cuánto vamos a llegar, qué día, qué hora. No, es pura mentira. No me hagas caso, tú sabes que yo no soy asesor financiero, soy solamente un chico loco de Alemania que habla en YouTube sobre criptomonedas. No te voy a quitar más tiempo. Simplemente una cosa te quiero decir antes de terminar o de con la introducción, entrar al detalle. Por favor, hay mucha, mucha gente que pone comentarios en mis videos que te dicen oye, soy Ronnie, invierta aquí, oye, llama a tal persona, habla Mr. Smith, el trader. Ay, sí, que me ha hecho ganar tanto dinero. No hagas caso a eso, no hagas caso. También te dicen, mándame tanto Bitcoin y puedes minar que yo soy la señorita, no sé, de Estados Unidos y te quieren impresionar. Ahora, no hagas nada. Ahorita vas a ganar tanto dinero aquí porque el precio va a subir y subir y subir y subir. Y yo voy a darte aquí unas buenas entradas. Voy a enseñarte algo. Hoy vamos a empezar, de hecho, voy a decirte algunas cosas que tú puedes hacer. No, cada día, si tienes el tiempo y tienes la paciencia y tienes la pasión por el trading, puedes ganar dinero. Yo te voy a enseñar cómo. Entonces, no hagas caso. Yo nunca te voy a pedir dinero. Nadie de mis administradores nunca jamás te va a pedir dinero. Nunca mandes tus claves privadas. Nada, nada. Esas son puras estafas. Por favor, no te dejes engañar. Entonces, vamos a entrar aquí. Mira, estás viendo Bitcoin. Ha subido 1.19%. Vamos ahorita a entrar en un análisis. Realmente, Bitcoin ha hecho algo que no esperaba, pero vamos a hablar de esos. Yo he publicado hoy en mi grupo y también en mi canal de Telegram algunos padrones donde tú pudiste ver que yo pensaba que Bitcoin va a hacer. Cambió el padrón un poco. Te voy a explicar ahorita. En fin, estás viendo que la dominancia de Bitcoin está bajando un poco. Entra capital ya en los altcoins. Un buen indicador siempre es Ethereum. Ethereum actualmente 625. Ha subido 2.32%. Entonces, estás viendo que la gente ya se aburrieron tal vez un poco de Bitcoin. Mucha gente ha ganado mucho dinero con la subida de Bitcoin. Ahorita están comprando. Vuelven a comprar altcoins. Yo veo también youtubers que están aquí diciendo que están comprando ciertos altcoins. Yo no, en este momento, yo no tengo tiempo para analizar, ver. Ethereum sí. Tengo también algunos análisis que me dicen que Ethereum puede tener un crecimiento masivo. Voy a hablar sobre eso también. Voy a decirte por qué pienso eso. Por lo pronto, aquí vemos Bitcoin Cash en verde. Bitcoin Satoshi Vision en rojo. ¡Qué sorpresa! XRP otra vez en rojo. Litecoin verde. Binance Coin verde. EOS. NEO. Tron. Todo en verde. ADA. Cardano también verde. Stellar. Lumen. Y Monero hoy bajando. Dash bajando. Seacash subiendo. Polkadot subiendo. NEM subiendo. VeChain también. Entonces, bastante mezclado hoy. Yearn Finance. Yearn Finance también está en números verdes. Hay una noticia de Yearn Finance que en los próximos días, a lo mejor, vale la pena de ver Yearn Finance. Ojo, no te estoy diciendo que debes de comprar Yearn Finance, pero ahí he escuchado algo que va a pasar. Algunas, algunas cosas aquí. Entonces, Síliga verde. Swipe en verde. MakerDAO verde. Muy bien. Muy buen día hoy para las criptomonedas. Entonces, vamos a entrar. Te quiero enseñar algo aquí. Y mira, en la mañana, si tú eres parte de mi canal en Telegram, si no eres parte, entra en el canal, por favor. Entra porque recibes mucha información gratuita. Habías visto que yo pensaba que Bitcoin va a ser aquí en un triángulo simétrico. Habíamos dicho que va a ser eso. Y nuevamente, eso es un padrón que es un padrón de continuación. Y entras, pum, 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 hace unos bounce y va para arriba. Sin embargo, Bitcoin es Bitcoin. Entonces, Bitcoin dijo, no, 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 no. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer otra cosa. Entonces, formó aquí un triángulo descendente. Y tengo que decirle algo. Tengo malas noticias. Un triángulo descendente realmente es un padrón que suele romper hasta abajo. Entonces, ¿cómo tú puedes calcular cuánto va para abajo? Pues tomas la medida aquí, ¿sí? ¿Qué tan grande era la primera diferencia entre swing high, swing low? ¿Sí? El punto más alto, más bajo. Entonces, miras aquí y ya. Y llegamos más o menos a los 20,750. Y tú ves aquí en 7,750. También eso es una línea, ¿sí? Donde hay bastante, bastante, bastante. Había bastante resistencia y movimiento en la subida. Fue como la primera parada donde ya Bitcoin no sabía qué hago, qué hago, qué hago. Ah, vamos, seguimos. Sí, entonces es un precio que sin duda alguna hay que observar. Pero, sin embargo, tú estás viendo aquí que Bitcoin realmente está aquí ya saliendo del triángulo. Puede ser que inclusive que ya Bitcoin aquí hizo un bounce, salió del triángulo y ahora está una confirmación. Y ahorita tienes que mirar aquí. Si ahorita sube el precio aquí, entonces es más probable que Bitcoin va a tener una buena subida, aunque, pues, quién sabe si sea válido. Entonces, aquí está mi vida, pero hasta 24,500 por un musical fácil. Lo que te quieres enseñar hoy, mira, cuando tú ves, por ejemplo, un padrón como este, tú quieres hacer el swing trading. Es decir, que tú quieres comprar aquí, aquí, vender acá, otra vez, abrir un short y cerrarlo acá. Sí, pero tú ves que no siempre llega hasta arriba. Pero sí, nuevamente llegan como los puntos. ¿Qué puedes hacer? Abres aquí la escala de Fibonacci, tomas swing high hasta swing low. Ok, aquí está el swing low del, de este, de este padrón. Entonces, tú estás viendo ahorita, ok, si tú ves, ok, ya vamos para abajo. Ahorita vamos para arriba, pues, debemos llegar aquí. Pero yo, por ejemplo, yo estuviera poniendo mi, mi venta aquí, porque no sabemos si, si llegas acá. Sí, entonces, aquí vamos para abajo. Entonces, cuando tú estás aquí y ves, ok, ya está la resistencia aquí. Voy a abrir uno, pero tú ves que no llega hasta abajo. Yo, por ejemplo, hubiera ya cerrado aquí. ¿Por qué? Porque no siempre llega acá, pero la escala de Fibonacci te muestra eso. Yo hubiera entonces abierto otra aquí y hubiera cerrado acá. Y si tú ves, si tú ves aquí, estás mirando bien, bien, bien. No, pues, por unos centavitos, ¿sí? Entonces, no, no tampoco conviene siempre hacerlo exacto, exacto, exacto. Ponle siempre unos dolaritos más por debajo. Sí, entonces, hubieras visto, ah, ok, va para atrás. Entonces, hubieras puesto aquí tu, por ejemplo, trailing. En Vibe tú puedes hacer un trailing, trailing target. Es decir, que si tú dices, bueno, yo quiero vender aquí cuando llega a 22,660. Sin embargo, si sigue bajando, pues déjalo bajar, déjalo bajar, hasta que retroceda a través de dos vacíos y pum, ya vende, ¿no? Entonces, aquí otra vez hubiera, aquí inclusive llegó hasta abajo, va a ser un bounce. Entonces, hubieras comprado aquí y a lo mejor yo hubiera puesto el número aquí porque ya llegamos aquí, arriba, arriba, al triángulo. Entonces, no conviene porque a veces no llegan. Entonces, hubiera comprado aquí, ¿sí? Hubiera puesto acá, no llega, pero no importa, baja y pum, aquí llega a esta escala, a este nivel de Fibonacci. Sí, aquí hubiera yo comprado y hubiera puesto aquí mi take profit, ¿sí? Y obviamente, ves que no hubiera llegado, no llegado, uy, paciencia, paciencia. Aquí inclusive hubiera estado en números rojos ya perdiendo y después, pum, ya llega mi target, ¿sí? Entonces, tú ves que esta escala de Fibonacci es muy, muy interesante para aprender si tú quieres hacer trading. Y si tú ves, una vez que Bitcoin está formando un padrón, entonces tú lo tomas de swing high to swing low y ya tienes esas escalas aquí y, pues, te pasas. Y yo te estoy, mira, te estoy hablando de las 12, ¿sí? El día 17, ayer 12, hoy un día, ¿sí? 24 horas y, bueno, otros 7 horas. Estamos hablando de 20, bueno, aquí de 12 a 12, ¿son las 12? Sí, 24 horas más 7 horas, 31 horas. En 31 horas, ¿sí? 31 horas hubieras tú hecho operaciones. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, seis operaciones, seis operaciones en ganancias, ¿sí? Si hubieras tú solamente encontrado este padrón, hubieras visto que ahorita hace eso, y, pues, claramente, el, 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 el Diddy Bam Bam Indicator te hubiera ayudado en eso, obviamente, también, porque tú ves, aquí te dice el short, aquí te dice el long. Inclusive, depende del time frame, aquí te puede enseñar mucho más operaciones, inclusive, ¿sí? Aquí está el long, y aquí ves, ahorita nos dice el long aquí, entonces, hay que estar pendiente totalmente a lo que pasa ahí. Mira, lo mismo también, que te quiero enseñar hoy, eso es el precio de Bitcoin en los últimos años. Aquí ves, 2017, ahí el precio, el máximo histórico que ya hemos superado, ¿sí? Entonces, si tú tomas ahorita la, 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 esta escala de Fibonacci y pones de swing high, o bueno, a swing low, lo más, lo más abajo que tenemos, ¿sí? Eh, llegamos, ¿a dónde? Lo más bajo era, bueno, aquí, pero no le, no le he hecho bien aquí el, el punto más alto, el punto más alto era mil novecientos, un poco más por debajo, digamos aquí, ¿ok? Esto es prácticamente, ahorita la escala de Fibonacci, aplicado al chart diario, ¿sí? Del último máximo histórico al mínimo que después se ha visto, ¿ok? Entonces, tú ves ahorita las escalas, y por eso digo, ¿cuál es la escala? ¿A dónde llegamos, sí? El uno, sí, el uno obviamente está aquí que hemos superado, pero entonces, ¿dónde está el 1.618? Que es el próximo paso de Fibonacci, ¿dónde está en exactamente, en exactamente 30.000? 30.000, y no es porque yo lo digo, no es porque yo lo he visto en otro lado, no es porque yo me lo imagino, lo supongo, eso es porque esta escala de Fibonacci, mira, investigalo, entra en Google y mira, Fibonacci, mira quién fue, mira qué, qué conlleva esta escala de Fibonacci. Si tú ves aquí, ¿qué exactitud tiene? Cómo está peleado esta línea aquí, ¿sí? Y también, pues casi llega acá, cómo está peleado aquí, cómo está peleado aquí. Ves que siempre hay acumulaciones cerca, cerca de esos, aquí también encuentra resistencia, soporte. Ahorita estamos aquí, y la próxima cosa que aquí hay, ves que aquí no hay nada. Hay 30.000, entonces, ojo, no te quiero decir que ahorita vendes tu casa, como yo lo hice, como Dino lo hicieron, para meter todo en Bitcoin. Pues no es mala opción, ¿por qué? Porque es obvio que el precio va a subir. Si tú quieres comprar Bitcoin ahorita, no compras todos los Bitcoins que quieres comprar, compra una parte, compra una parte y luego compras más, compras más, compras más, si baja, pues compras a mejor precio, si subo, pues ni modo. Sí, pero yo ahorita veo aquí 30.000 como posible, posible target. Y puede ser que llegamos antes de bajar. Tienes que entrenar una cosa, y eso te voy a decir, hombre, ya mis videos se hacen demasiado largos, espero que no te estás aburriendo. El precio, el mercado tiene que purificarse, tienen que salir estos, ¿sí? Las manos temblorosas, ¿por qué? Yo trato siempre de explicarte, y aquí dice Tony Spilotoro, Spilotoro. Yo lo sigo en Twitter, hacen muy buenos análisis, yo te lo recomiendo, síguelo, Tony Spilotoro, mira qué está diciendo aquí. Él dice, mira, el bull market ha creado un momentum, ¿sí? Y el capital, las instituciones entran y entran y entran los capitales. Ellos tienen miedo porque no se quieren quedar afuera, y no tienen mucha experiencia, pero entra también mucha, mucha capital de gente que le tiemblan las manos. Entonces, eso es muy, muy, muy mal para nosotros, que somos hodlers, que somos gente que realmente quieren que Bitcoin sube, que queremos ser millonarios, que entendemos que siempre sube, y mantenemos nuestros portafolios llenos de Bitcoins, y acumulamos más Bitcoins. Y esta gente que les tiemblan las manos para nosotros son malos, y por eso el mercado los tiene que sacar. Suena cruel, suena a lo mejor injusto, pero así es. Y el mercado siempre toma el dinero de esta gente, esta gente entra, no entienden Bitcoin, no tienen un compromiso, no tienen conocimiento, entran simplemente, quieren hacerse rico muy rápido, y ven, ah, está subiendo, meten su dinero y pum, viene una ballena, pam, y salen, ¿sí? Ay, no, que pura mentira, que es un fraude, todo manipulado. No, no lo es, y sí lo es, pero es bueno. ¿Por qué? Porque esta gente está creando una volatilidad enorme, y no permiten que realmente los manos fuertes pueden estabilizar este mercado, ¿sí? Porque hay demasiada volatilidad, lo que a muchas inversionistas no permiten entrar, porque les da demasiado miedo. Por eso el mercado, para poder crecer sanamente, necesita sacar de vez en cuando esta gente. Y te digo ya desde ahora, yo creo que vamos a hacer, vamos a ver, un retroceso, ahorita me aprendí la palabra, retroceso, de mínimo, pero mínimo 30%, mínimo. Siempre ha sido así, y así es Bitcoin. Si no te gustan estos retrocesos, si no te gusta que tan brutalmente va a bajar el valor en dólares, pues, ¿a quién le tasa dólares? Pero, en fin, entonces no eres tú apto para recibir esas ganancias de por 50%, por 100%, por 1,000 a veces las criptomonedas. Acostúmbrate. Bienvenido al mercado de criptomonedas. Entonces, aquí dice, dice el analista que aquí ahorita están creando un FOMO, Fear of Missing Out, miedo de crearse por fuera. Y ahorita, vamos, aquí dice, The next 50%, el próximo desplome del 50%, aunque no creo que van a ser 50%, puede ser, va a sacar las manos temblorosas, las manos del mercado, y va a traer, y fíjate bien, las manos más fuertes, las manos más duras que jamás hemos visto. Entonces, si eso no son buenas noticias, ¿en qué son? Y aquí dice muy claramente lo que él piensa que va a pasar. Y tú ves aquí, el mercado como ha estado aquí, el Corona Dump, sí, por Corona, subimos otra vez, hemos bajado otra vez, y ahorita, y aquí ves, es parabólico, ¿no? Pero esto, esto ahorita tiene que pasar, tiene que pasar aquí, el retroceso. Entonces, no hagas trading con posiciones apalancadas. Si tú quieres comprar Bitcoin, no es mal momento, porque tú crees que a ti te interesa, si tú has comprado Bitcoin por 23, o por 18, o por 26, cuando Bitcoin cuesta 250, claro, es más bonito comprar el punto más bajo. Pero de todas formas, nunca, nunca, nunca puedes comprar el precio más bajo. Entonces, no te preocupes. Aquí Ethereum, Ethereum es la red, y eso quería decir hoy, por eso Ethereum veo que hay, hay bastante capacidad ahorita en Ethereum en cuanto a precio. Abrí hoy una pequeña posición en Ethereum, y la puse a 700, vendo la mitad de la posición, son contratos también apalancados, y 740 vendo el resto. Entonces, hay 1.2 millones de Ethereum, 1.2 millones de Ethereum, ya congelado en el pool, en el staking pool, entonces, es el staking pool número 4, en cuanto a 1.5 millones de Ethereum, entonces, hay que mirar, hay que mirarlo. Aquí está hablando, Ellen Howard's Bitcoin Whale, una ballena, una ballena, está diciendo que va a crear un mecanismo, una empresa, un fondo de inversión, como lo quieras llamar, que permite a todas estas instituciones de meterse en el criptomercado y quiere crear un portafolio de Bitcoin y Ether, de un billón, un billón, son 1.000 millones, hasta en el principio de 2021. Imagínate eso. Hay gente ahorita diciendo en Bloomberg, y Bloomberg está sacando esas noticias. Me parece raro que mainstream media está hablando últimamente mucho de Bitcoin y de criptomonedas, entonces, aquí mira, bastante interesante. Aquí, co-founder, Bruven, Bruven Howard Asset Management, ok, Ellen Howard, está involucrado aquí, y creo que ya han comprado, ¿sí? O están ya comprando 600 millones, ¿sí? Por eso tú ves ahorita los dips, los dips, cuando hay un dip, inmediatamente la gente lo compra. ¿Qué más hay hoy aquí en el marcador? ¿Quién tú miras? Aquí ves, una cantante, una cantante, Hot Girl Meg, está regalando un millón, un millón de dólares en Bitcoin a sus fanáticos, imagínate, ya tú lo ves por todos lados, tú todavía no te puedes escapar de Bitcoin, de criptomonedas. Aquí, pues no conozco esta, esta, rapera, ¿sí dicen? Rapera, pónmelo en el comentario, ¿cómo se dice rapero? Sí, pero rapera. Bueno, yo creo que sí, está regalando un millón en Bitcoin, aquí Glassnode, Glassnode, fíjate, nunca jamás había tantos millonarios, Bitcoin millonarios como ahora, ahora que Bitcoin está por encima de 20 mil, hay que también entender una cosa, ahorita no hay nadie, 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 que está en números rojos con Bitcoin, no importa por cuánto tú compras, no importa en qué momento tú compras, estás en números verdes, y eso es algo muy, muy, muy interesante, por eso ahorita también el mercado hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque por un lado hay gente, toda la gente está de alguna forma relajada, ¿por qué? Porque ya están ganando, por otro lado, hay mucha gente que ahorita dicen, ah, bueno, yo he esperado tanto tiempo, ya 3, 4 años, pagué por mis Bitcoins, 20 mil, luego bajó a 3, y aguanté, pero ahorita quiero mi dinero, de vuelta, también puede pasar, pero para que tú veas, aquí inclusive habían dicho el número exacto, 60 y, fíjate, 66 mil, 540, 66 mil, 540, direcciones, billeteras, wallets, ¿cómo lo quieres llamar? Tienen Bitcoins, en un valor encima, encima de un millón de dólares, hay mucho, Bitcoin millonarios, cripto millonarios, entonces estamos viendo aquí, ¿qué está haciendo Bitcoin? Yo creo que se ve más bien como un fake out, no es un break out, aquí, entonces, sí, a lo mejor también se podría, ver esto, todavía dentro del triángulo, yo creo que es lo más probable que eso va a pasar, y, la, la, la probabilidad que eso va para abajo, es mucho más grande, que va para arriba, entonces creo que aquí estamos viendo ahorita, algo, sí, como hasta los 20 mil, 700, tú sabes, no hay garantía, Bitcoin hace lo que le dan a ganas, ahorita con todo el FOMO, capaz que, ahí, la gente ya aquí, bueno, voy a, voy a abrir también el, el volumen, el, el perfil de volumen, pues aquí casi no hay, 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 órdenes, aquí no hay ventas, aquí no hay compras, estamos en bull market, están toda la gente esperando con cash en la mano, es diciembre, hay mucha gente que tiene que invertir algo, al fin del año, yo casi creo, en los últimos días hemos visto muchas, muchas veces que Bitcoin, entró en un padrón que era realmente un padrón, que prevé precios cayéndose, precios más bajos y subió, ¿por qué? ¿por qué? porque le ganan tres que ahorita en este mercado existe, pero bueno, tú sabes, no se puede ver el futuro, son probabilidades, es, quiero que, que estés preparado, ¿no? que estés preparado, que te dices, ¿sabes qué? Cuando Bitcoin baja ahorita, cuando Bitcoin baja, compro, cuando Bitcoin sube, vendo una parte, este, este, una parte, este precio, siempre ten un plan, es muy importante, también en el trading card disciplina, tener un plan, para que no estés, ay, ay, ahorita, ¿qué pasó? ¿qué hago? No, siempre ten un plan, si Bitcoin hace eso, yo hago eso, si Bitcoin hace aquello, yo hago lo otro, eso es, ok, muchas gracias por ver el video hasta el final, déjame tu billetera, también entra en mi canal en YouTube, en YouTube, estamos en Telegram, es totalmente gratis, y también, mañana voy a viajar, mañana voy a hacer otra vez un video, entonces voy a estar en confinamiento, voy a estar en cuarentena, en Cuba, por unos días, pero he preparado varios videos, que cada día en automático, se van a publicar aquí, también la entrevista con Didi, donde habla un poco más de su indicador, lo vamos a ver, también vamos a hacer unos tutoriales, que te hacen, porque mucha gente ya lo han comprado, mucha gente, han ya aprovechado de este indicador, y están haciendo trading, voy a hacer unos tutoriales, voy a explicarlo un poco mejor, porque creo que, si podemos agregar un gran valor, a la vida de las personas, con eso, ten cuidado, ten cuidado, no dejes, no permitas que te roben tus bitcoins, no escuches a esta gente ahí, que son estafadores, que te dicen, ya, o inclusive usan mi logotipo, y te están contactando, y es, yo no contacto a nadie, y no tengo tiempo para eso, y, si tú quieres aprovechar de esta volatilidad, del bitcoin, si tú quieres ganar dinero, cuando sube, cuando baja, abrir esas posiciones, como te estamos mostrando aquí, entonces, puedes hacerlo en Bybit, Bybit es un exchange, donde yo actualmente estoy haciendo, un poco de trading, tú sabes que yo no soy muy fanático, al trading, pero, pues sí, yo sé que se puede ganar dinero con eso, y de vez en cuando, pues es muy bueno, de aprovechar de esta volatilidad, ya cuando estás en el criptomercado, y te informas, y miras, y conoces eso, y ves mis videos, pues por qué no aprovechar, no lo hagas, si no tienes experiencia, vas a perder tu dinero, te lo aseguro, pero aquí también, es muy importante, que te dan, un, bono, si tú haces un depósito inicial, de 0.2 bitcoins, hasta 1.5 bitcoins, te dan diferentes bonos, puedes dejar, tu dinero ahí, tus bitcoins ahí, no los toques, solamente, usas el bono, y con el bono haces trading, y si tú, pierdes este bono, y ves que, a lo mejor no eres tan, buen trader, como tú pensaste, entonces retiras, tu dinero, y no perdiste nada, muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más, te digo, buenos días, Crypto+. ¿Qué es?